Buenos días a todos y a todas. Es un placer saludarles en saludos de nuestro director general, el licenciado Luis Meneses Murillo. Quiero manifestar mucha gratitud con tan importante tema que hoy vamos a, bueno, que los ponentes hoy nos van a compartir. Mucha experiencia de nuestro amigo doctor Coctemo Sáenz Romero, que desde aquí te saludo, doctor. En un momento más la ingeniera Maribel nos dará la semblanza de cada uno de los ponentes. A mi amigo Jesús Rangel Piñón, que desde aquí de Oficinas Centrales también trabajando arduamente por los temas de manejo forestal, de Sanidad. Y finalmente el doctor Guillermo Sánchez Martínez, que también va a ser ponente importante hoy en este taller, que de forma muy grata desde la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario hemos estado promoviendo, hemos estado trabajando inclusive directamente con los ponentes para dar lo mejor, que al final de cuentas yo considero que los que hemos hecho manejo y seguiremos haciendo manejo, haciendo silvicultura, pues es un arte, es algo inclusive le agarra a uno cariño, le agarra a uno respeto a la naturaleza, al sector forestal. El trabajo que han hecho los ponentes, yo la verdad lo reconozco, lo digo por los temas que hoy nos van a presentar, donde bueno, se busca la resiliencia, que bueno, en muchas partes de los sectores forestales lo hemos estado buscando, así prácticamente buscarlo. El manejo de la composición de especies, la prevención de estos ataques en plagas y enfermedades, que también esta silvicultura adaptativa y manejo forestal adaptativo nos han estado dando. Yo inclusive cuando me integré aquí a la Gerencia de Manejo Forestal, le preguntaba aquí a los compañeros, a Maribel, que es silvicultura adaptativa y manejo adaptativo, la verdad no lo conocía. Para mí un tema importante que hoy voy a estar muy al pendiente. Cierro mi participación, para no alargar el tema, con el saludo de nuestro coordinador Pedro Plateros, coordinador de producción y productividad aquí en oficinas centrales de la CONAFOR, y de nuestro director general Luis Menezes Murillo. Por mi parte, ¿cuánto nos estamos viendo aquí en el taller? Gracias. Bueno, el día de hoy nos acompaña para dar las tres presentaciones, el doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero, del Instituto de Investigación sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Él es licenciado en Biología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, generación 1980-1984. Tiene maestría en Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo, del 88 al 91, doctorado en forestería de la Universidad de Wisconsin-Madison, 94-98. Estuvo en el servicio de sabático en el servicio forestal canadiense de Quebec del 2007 al 2008, en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica y del Medio Ambiente del INRAE, Cestas en Francia, en el 2014-2015. Es profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Morelia, Michoacán, desde 1999 a la fecha. Está integrado al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es representante de México ante el Grupo de Trabajo sobre Recursos Genéticos Forestales para la Comisión Forestal de América del Norte desde el 2001 a la fecha. Y bueno, la línea de investigación es manejo de recursos genéticos forestales considerando el cambio climático. También nos estará acompañando el maestro José Jesús Rangel Piñón, de la Gerencia de Sanidad Forestal de la CONAFOS. Él es ingeniero forestal con orientación en economía y ordenación por la División de Ciencias Forestales de la Universidad de Utomas Chapingo. Tiene un diplomado en sistemas de información geográfica por la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo, un curso internacional de manejo sostenible de bosques del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INEA, y la Universidad de Valladolid, España, a través de la Agencia Española en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Maestría en Manejo Sustentable de los Bosques por el Colegio de Postgraduados. Y bueno, tiene experiencia en la elaboración de programas de manejo forestal en el Estado de México. Ha sido jefe de departamento de manejo forestal en la Comisión Forestal del Estado de Michoacán del 99 al 2008, jefe de departamento de auditorías técnicas preventivas y certificación forestal aquí en CONAFOR 2008-2009, subgerente de manejo forestal del 2009 al 2015, CONAFOR, director nacional del proyecto de biodiversidad en bosques de producción y mercados certificados del PNUD 2015 a 2017, especialista en manejo forestal del proyecto Manejo Sustentable con Enfoque de Paisaje del PNUD 2017-2018 y actualmente supervisor de tratamientos fitosanitarios de la CONAFOR. Su tesis de maestría estuvo enfocada hacia el análisis del manejo forestal adaptativo en México como una estrategia para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, bueno, él también estará compartiendo el día de hoy. Asimismo, nos acompaña el doctor Guillermo Sánchez Martínez, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del INIFAP, del Campo Experimental Pabellón Aguascalientes. Él es licenciado en Agronomía por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco del 80 al 84. Tiene una maestría en forestería por la Universidad del Norte de Arizona, Flaxstub. Su tesis fue sobre el impacto de la defoliación por mosca sierra en el crecimiento aéreo y radicular renuevo de pinus ponderosa. Tiene un doctorado en ciencias forestales, de igual forma por la Universidad del Norte de Arizona, con la disertación de interacciones entre insectos descortezadores y la estructura del hábitat en bosques de pino. Tiene experiencia como investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, INIF, en el Campo Experimental Madera Chihuahua. También como investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del INIFAP, Campo Experimental Madera Chihuahua. Ha sido asistente de investigación en la Universidad del Norte de Arizona y del 2001 a la fecha se desempeña como investigador del INIFAP en el Campo Experimental Pabellón Aguascalientes. Está integrado como investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y su área de investigación es ecología y manejo de los insectos forestales. Bueno, son los ponentes del día de hoy en este taller y enseguida les daremos la palabra comentarles que hay que mantener los micrófonos en silencio. Todas las preguntas nos las pueden ir poniendo en el chat para que podamos de ahí tomarlas y al finalizar todas las presentaciones se va a hacer una sesión para responder estas preguntas. Entonces, sin más, les cedo la palabra. Asimismo, al final, comentarles que al final se va a proyectar un código QR para su registro donde les agradeceremos, nos pongan ahí sus datos de contacto y respondan ahí algunas preguntas. Sin más, le voy a ceder la palabra al doctor Cuauhtémoc Sainz Romero, quien nos va a dar el tema de las bases de la circuncultura adaptativa. Muchas gracias. Agradezco enormemente al ingeniero Roy Carreón, de la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario, a Blanca Fuentes y otras personas de la CONAFOR. Y realmente celebro la apertura de CONAFOR a este tema de cambio climático y la necesidad de actuar, ¿verdad? De cambiar lo que muchos años hemos hecho y funcionaba relativamente bien en muchos casos, pero ahora hay que buscar maneras de hacer las cosas diferente en un ambiente pues de mucha incertidumbre, ¿verdad? Y muchas cosas inesperadas que están pasando. Uno no esperaría los incendios que están ocurriendo ahorita en Francia, en Portugal, en California, no se diga, ¿no? Entonces, acabo de ir a California como parte de una actividad de la Comisión Forestal de América del Norte y fuimos a un bosque que está cerca de Paradise. Paradise es paradójico el nombre, ¿verdad? Un poblado que fue en el norte de California totalmente arrasado por los incendios de hace, me parece, dos años. Y en el bosque realmente no quedó nada, ¿no? O sea, unos arbustos y unas hierbas y no puedo no creer cómo ahí había un bosque maduro y productivo, ¿no? Y es California, o sea, no es así que no tengan bomberos y no tengan aviones y todo esto, ¿no? Bueno, una disculpa. Vamos a, este, bueno, tuvo unos problemas de conexión el doctor Cuauhtémoc. Vamos a pedirle al maestro José Jesús Rangel si nos hace favor de hacer su presentación y en un momento más regresamos con el doctor Cuauhtémoc. Muchas gracias. Vamos a dar entonces nuestra presentación. Igual la parte que tengo yo encomendada en este evento es un poco también la parte conceptual del tema de manejo adaptativo y también en principio agradecer también, antes una disculpa, creo que parte de las complicaciones del uso de las tecnologías es que cuando tenemos ya muchas personas conectadas, también las cámaras interfieren y hacen ruido ahí en las presentaciones. Pero bueno, agradecer al maestro Roy Javin la invitación a este evento. Para mí es muy grato desde la parte de la función pública estar contribuyendo a estos temas y sobre todo también que haya, le haya llegado por ahí el documento de mi trabajo en la maestría que está enfocado justamente al análisis del manejo forestal adaptativo en México y que fue más que nada una revisión documental sobre qué tenemos en México sobre manejo forestal ligado a estos efectos del cambio climático. Esa sería la parte que les voy a presentar. Está basado pues todas en citas bibliográficas, pero que ustedes verán, nosotros podemos plantear que es un tema reciente, sin embargo hay citas bibliográficas ya de algunas décadas que desde entonces están haciendo recomendaciones y parte de mi trabajo o del análisis que realicé va en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo y las oportunidades que tenemos para hacer este cambio? También aquí quiero aprovechar el agradecimiento a la ingeniera Maribel Pineda como sugerente ahí en la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario y a la ingeniera Blanca Fuentes que fueron las que me invitaron directamente, seguramente porque encontraron mi trabajo de maestría por ahí en la red, pero mi análisis va en ese sentido. Los enfoques de manejo forestal es el tema que les voy a presentar y está basado justamente en lo que tenemos como país. Las 138 millones de hectáreas con vegetación forestal, 70% del territorio es eminentemente forestal. De esas están, de acuerdo al inventario, 64 millones identificados como bosques y selvas. Del último dato que tengo de los análisis estadísticos, 7.4 millones de hectáreas bajo manejo que produjeron hace algunos tres años, 9.1 millones de metros cúbicos y también algo importante que está vinculado con las estrategias de manejo forestal adaptativo, el tema de certificación forestal en 2.5 millones de hectáreas certificados bajo la norma 143 o los criterios internacionales del Consejo de Manejo Forestal. Ese sería de contexto. Tenemos esto de los métodos más utilizados o de mayor aplicación en el país. El método mexicano de ordenación de bosques irregulares que como todos lo sabemos o muchos lo sabemos, propone una curva normal de irregular. Se propone regeneración en selección individual o en grupos. Da prioridad a árboles con características que pueden llamarse indeseables, tanto viejos, deformes, plagados. Es una de las prioridades de este método. Se extraen árboles maduros para productos comerciales. Reduce la competencia y propicia regeneración en el desarrollo de los árboles. Un comentario que tengo aquí al respecto es de que este método pareciera fácil de aplicar, sin embargo, creo que es de los más difíciles de identificar los árboles a extraer de acuerdo a la estructura meta que deseamos. Y otro tema también que creo que es una oportunidad en los programas de manejo es cómo determinamos nuestra curva meta o nuestra densidad o bosque futuro. Ese sería una oportunidad a fortalecer dentro de los programas de manejo. Pero bueno, el método de desarrollo silvícola es la contraparte que busca bosques regulares a través de una corta de regeneración. Hago el espadre de semilleros. Se retiran estos árboles semilleros como corta de liberación y se determina una densidad óptima para maximizar la producción a través de tratamientos intermedios como los aclareos. Se retiran estos árboles también indeseables y árboles con características de mercado y que en ambos casos constituye la distribución del espacio de crecimiento que queda disponible para la regeneración. Este sería el resumen del método como tal. También con todos sus tratamientos complementarios, creemos que se vincula con los objetivos de cambio climático. Sin embargo, les comentaba al inicio que mucha de la revisión que realicé sobre la parte de manejo forestal y la parte de cambio climático, hay muy pocos estudios que están vinculados para tener las recomendaciones más puntuales para cada uno de estos métodos. Y también señalar antes de pasar a esta parte que, además de estos métodos principales, hay algunos otros métodos que se han estado aplicando, que también tienen más características establecidas para el cambio climático, como el tema del manejo del paisaje o el concepto general desde los años 80 de estudios de manejo integral forestal, no ver solo la parte maderable. Hay un tema de Plan Costa Jalisco donde incorporan ciertas cuestiones de madurez del arbolado, más con enfoque del ecosistema en lugar de maderable. Y el tema del manejo patrimonial en selvas, que es el más reciente y que tenemos por ahí entre las opciones de manejo en los bosques tropicales. Entrando un poco ya en estas definiciones, qué entendemos por las acciones de mitigación y qué entendemos por las acciones de adaptación. Esto, según la FAO, en el 2013 nos dice que mitigación son medidas para ayudar a estabilizar, reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Yo puse como ejemplo una fotografía de producción de planta que seguramente va a ir a parar algún territorio forestal para iniciar los procesos de captura con tasas de captura adicionales con bosques jóvenes. Y el tema de adaptación, que son ajustes en los sistemas naturales o humanos en respuesta a los efectos reales esperados del cambio climático para evitar daños o para aprovechar oportunidades. En este caso puse un ejemplo de un arbolito creciendo en ciertas condiciones que este es el que va a tomar esas oportunidades para un bosque futuro. Esos están los dos conceptos. Ahora, ¿cuál es el planteamiento sobre manejo forestal? ¿Qué esperamos? Yo lo planteo desde el punto de vista integral, no sólo de la parte, no sólo de la parte maderable o de la parte extractiva, sino todo lo que significa el manejo forestal desde la parte de conservación, restauración, cultivo y aprovechamiento, como señala la propia ley forestal o la ley general de desarrollo forestal sustentable. En este sentido, también señalé este tema, ¿cuáles son los impactos potenciales sobre el cambio climático en los ecosistemas forestales? Según la FAO, señala alteraciones en la incidencia, gravedad e impacto de los incendios forestales, las especies invasoras, insectos, enfermedades, inundaciones, sequías, temperaturas extremas, deslizamientos de tierra y mareas a causa de las tormentas. Esto es de parte de la FAO y otro autor nos señala que también tendremos esta pérdida de biodiversidad, alteraciones fenológicas, disfuncionalidad de cuencas y mayor incidencia y severidad de plagas e incendios forestales. Esto es lo que tenemos en la literatura, pero ya no está tanto en la literatura, ya lo estamos viendo el día a día, los efectos del cambio climático los tenemos a veces a la vuelta de la esquina con una inundación, en el cerro más próximo con un deslave y con todos esos factores que estamos nosotros ahorita sufriendo, pero bueno, en el parte de los impactos y de los beneficios del manejo forestal, cómo vincularlo. Tomé esta lámina de David Prey del 2010, donde nos está planteando, si tenemos un bosque conservado, efectivamente esa es una referencia que está planteando él en el estudio que publicó, si lo tenemos de alrededor de 150 toneladas de carbono por hectárea, convertirlo a un bosque manejado, el planteamiento del manejo es mantener esa cantidad de carbono en el bosque y el que se extrae se estará manteniendo un tiempo adicional y en cada uno de los ciclos se irá acumulando y esa es una de las ventajas todavía muy discutible en la literatura de diferentes autores, sin embargo es un hecho que mucha de la madera que se está aprovechando se convierte en casas, inmuebles que duran alrededor de 20, 30 o más años, dependiendo del ecosistema tipo de madera, pero que nos ayuda a mantener los stocks de carbono ese tiempo adicional. Ahora, entrando ya al tema después de este contexto, ¿cuáles son los nuevos enfoques? En general, efectivamente tenemos en la parte central todavía, digamos que el objeto principal del producto maderable, sin embargo, desde ya algunos años ha estado planteando, voltear a ver la biodiversidad útil a nivel microscópico, ¿cuáles son estos? Un ejemplo son todos los organismos descomponedores que integran la materia prima al suelo, pero también voltear a ver la parte regional o de paisaje, que es ya ver el bosque como parte de un ecosistema, ¿no? Ese sería en parte los nuevos enfoques de manejo forestal y aterrizando un poco ya a la parte que nos compete del manejo forestal adaptativo. La literatura nos plantea estos temas, en el manejo forestal adaptativo hay que manejar la densidad, está muy vinculado a lo que vimos al inicio de los tratamientos o posibles métodos de manejo. El manejo de la composición de especies que está ligado a estas actividades que están señaladas aquí en el tema de restauración de las especies, favorecimiento de especies adaptables o genotipos adaptables, adición o suma de especies y genotipos con características de resistencia y el tema que pues aquí está el doctor Cuauhtémoc Sainz que es experto en esto y en México es de lo que encontré más ligado al tema de manejo que es el tema de migración asistida. Y un tercer capítulo que plantea la literatura de manejo forestal adaptativo es el tema de reducción de riesgos. Entonces, este sería el planteamiento que vamos a hacer ahorita y vamos a terminar con un tema de conclusiones o qué sigue o qué nos falta como parte de los manejadores. Veo aquí conectados prestadores de servicios forestales a nivel nacional, veo funcionarios, veo compañeros de la CONAFOR, pero yo les voy a dejar como un planteamiento que todos nos veamos como manejadores. En México cometemos el riesgo de, decimos manejo forestal y lo asociamos directamente con aprovechamiento y no es así. Creo que la parte de restauración es muy importante, la parte de reducción de riesgos y sobre todo esta parte de la función pública que estamos realizando desde los escritorios o desde los del campo en diferentes temas. Podemos aportar muchísimo para incorporar estos nuevos temas a las normas, a las leyes, a los reglamentos que nos ayuden a comprender, a ir transitando de esta parte tradicional de manejo forestal a incorporar estos criterios adicionales. No voy a meter mucho a detalle, sin embargo, el tema de manejo de la densidad lo que busca es conseguir un equilibrio entre la disponibilidad de los recursos y la demanda de los individuos que están creciendo ahí. Por eso se plantea la modificación de la composición y estructura de los bosques. Este es un tema que maneja muchísimo el servicio forestal en su estrategia nacional de agricultura adaptativa y ahí están los autores. Nosotros lo podemos entender en el manejo forestal, modificación de composición y estructura, aplicamos tratamiento. Estamos modificando la composición, estamos modificando la estructura. Otro tema en el manejo de la densidad es la selección o reclutamiento de especies con características de diversidad de adaptación. Es decir, lo que les comentaba hace un momento, identificar aquellos individuos que tienen cierta resistencia, algunos de los factores de cambio climático como es temperatura, humedad, exposición, para poder avanzar sobre estas condiciones. Los cambios en la estructura del rodar pueden alterar las condiciones microambientales. Eso también lo vemos de manera tradicional en el manejo. Aplicamos un tratamiento, abrimos claros, cambian las condiciones microambientales también de humedad, temperatura y eso nos favorece o nos perjudica dependiendo de la especie. Considerar la estructura diamétrica, composición de especies y la característica del nuevo bosque. Comentaba yo uno de los de las áreas de oportunidad para el método mexicano es cómo estableces tu bosque meta, ¿verdad? Entonces aquí estaría esta parte de manejo de la densidad, teniendo claridad sobre las estructuras que deseamos en un futuro para el tema que también comentó un poco el maestro Roy, de resiliencia de los bosques y también de las personas que viven en ellos. El tema de restauración de especies, que es el mantenimiento de la composición, el primero sería restauración, es devolver un bosque degradado a su estado original, restablecer estructura, productividad y diversidad de especies. En general es regresarles su funcionalidad a los bosques. Es muy complejo el tema también, la literatura nos recomienda proponer o proficiar estos tres procesos que están aquí en la pantalla. Primero, si tenemos una especie o un grupo de especies que modifica su entorno para facilitar el establecimiento de otras especies. El tema es facilitación para poder, digamos que emular o apoyar la sucesión ecológica de las especies en su establecimiento. El segundo es la tolerancia, es la capacidad de dispersión, historias de vida y longevidad de diversas especies que determinan el proceso de sucesión. Nuevamente, ¿cuáles son aquellas especies que toleran ciertas condiciones para poder orientarlo hacia allá? Y del tema de inhibición, aquí tenemos sobre todo estas especies invasoras, exóticas que cubren los espacios y que no permiten la regeneración o sí, el establecimiento de las especies de la expresión ecológica, digamos, natural. Entonces, otro de los temas es el favorecimiento de especies o genotipos adaptables, es decir, de lo que tenemos en el bosque, cuáles son aquellos individuos que pueden sobrevivir y funcionar en condiciones de falta de agua, de temperaturas extremas o perturbaciones no comunes, que es lo que ya vimos, que son los efectos potenciales del cambio climático. ¿Cuáles estas especies podemos favorecer para que continúen su crecimiento? O la incorporación de especies y genotipos, ya nos vamos en el tema genético, para expandir el fondo genético en el bosque y contar con estas especies o estos individuos adaptados a un sitio con ciertas características. Y el último tema, que es la eliminación de amenazas, en este tema plantea el aumento de la resiliencia en los ecosistemas. También es algo, en principio, digamos que lógico, hay amenazas de origen biótico, como son los insectos, las enfermedades, los patógenos, las plantas o animales invasores y también amenazas físicas, los incendios, las tormentas, inundaciones y deslizamientos. La idea es, para el manejo por estado adaptativo, tener considerado como acciones esta reducción, que es el propio aprovechamiento, el saneamiento, la corta o la quema de manera caída, que reduce los riesgos de los incendios catastróficos. Y este tema, ahorita que estamos, que estoy yo y el mismo doctor Guillermo, en el tema de sanidad forestal, el manejo integrado de plagas como una estrategia integral, sobre todo el monitor y control de especies exóticas de posibles, que se pueden convertir en invasoras. Y en la parte física, y es otro tema relacionado al 100% con el manejo forestal, son los regímenes silvícolas, que nos permitan minimizar la desestabilización de las pendientes, moderar el escurrimiento para mitigar posibles deslizamientos y inundaciones, y en esto se obtiene a través del manejo de densidades residuales. Yo también tuve la oportunidad de estar en el tema, en Estados Unidos, viendo su programa de monitoreo de tratamientos, y creo que sería parte de lo que debemos de emular acá en México, con sitios permanentes, pero a largo plazo, ¿verdad?, para poder estar evaluando el efecto de estos regímenes silvícolas en las diferentes condiciones que tenemos en el país. Y aquí me permití ponerles un ejemplo de las acciones que recomiendan para mantenerla y mejorar la resiliencia forestal en los bosques ante los efectos del cambio climático. Thompson en el 2011 propone qué debemos hacer en los rodales forestales para esta resiliencia. Primero, mantener la biodiversidad, es decir, todas las especies que forman parte de cada ecosistema son importantes, no sólo aquellas que tienen valor comercial por su madera, ¿verdad? Mantener la diversidad genética en los bosques, eso implica que debemos tener también esta diversidad, tenemos árboles chaparos, árboles rectos, pero todos son igual de importantes para mantener esta diversidad genética. Mantener la complejidad estructural, eso nos ayuda a tener diferentes pisos desde la parte de arbustivas, herbáceas, ya las arbóreas en diferentes niveles, eso nos ayuda bastante para el tema de resiliencia. Otro tema importante es la conectividad entre los paisajes forestales, eso también nos reduce fragmentación, recupera hábitats y expande las redes de áreas protegidas. Nuevamente, al tema de diversidad funcional, que es aquella diversidad o aquellos individuos que ayudan al ecosistema, porque hay también algunos individuos como son virus o plagas que se convierten en diversidad, digamos que perjudicial. Entonces, hay que mantener a esta diversidad funcional, entendiendo los procesos ecológicos que suceden en el bosque, como les comentaba al inicio, desde la parte microscópica de descomponedores hasta la parte de paisaje. Reducir la competencia no natural, esto va ligado a exóticas e invasoras que se pueden convertir en un problema y hay también bastantes ejemplos de ello. Reducir la posibilidad de resultados negativos, es decir, si tenemos ya estudios de vulnerabilidad, tenemos áreas de riesgo en degradación, tenemos muchos de esos, hay que evitar ciertos tratamientos, tenemos pendientes inclinadas, tenemos suelos erodables, pues no hay que recomendar tratamientos de corta total, por ejemplo. Eso es parte de reducir la posibilidad de resultados negativos. Proteger las poblaciones de especies aisladas, es decir, aquellas especies isla o que por alguna razón ya están en parches, o como señala aquí en la diapositiva, en los márgenes de su distribución natural, que es donde tiene mayor riesgo, hay que tener los temas de protección. Y desarrollar el plan de monitoreo, que en este caso nos asegura la efectividad para proponer o prevenir las perturbaciones naturales. Esto nos ayuda a estar evaluando los impactos y tiene que estar bastante claro, en este caso ligándolo a los temas de manejo forestal, ¿verdad? Debemos tener claro los impactos que pueden ocasionar los tratamientos propuestos para el aprovechamiento. En este sentido, y también ya para hacia el cierre de mi presentación, es ¿qué nos falta? Y lo planteamos para el tema del análisis que realicé en mi trabajo de maestría, es ¿debemos elaborar estos estudios de vulnerabilidad de los ecosistemas forestales? Sin embargo, a esto lo dice la FAO y este autor en el 2009, sin embargo, creo que esto todavía falta aterrizarlo mucho más a la parte territorial, a la parte de las áreas de aprovechamiento y a la parte diferenciando tal vez por especie o por ecoregiones más particulares. Un tema importantísimo que es evaluar la costo eficiencia, por ahí veo en el chat algunos comentarios, toda la parte socioeconómica es vital para entender la relación, primero, ambiental que tienen, o que suceden dentro de los bosques y luego la parte también de quién va a pagar este costo, ¿verdad? Es, en principio, las consecuencias las sufren la gente que vive en los bosques, entonces, y esos estudios o la relación costo-eficiencia debemos establecerlos de manera clara y con eso tenemos las opciones de adaptación y mitigación factibles hacia el cambio climático. Otro tema es identificar las respuestas de diferentes especies al cambio climático ligado al primero, o sea, tenemos estudios de vulnerabilidad de ecosistemas o regiones y tendríamos también, digamos que identificadas los factores críticos por atender de las especies, en este caso, con mayor aprovechamiento, con mayor extracción hacia estos cambios. Como conclusión y como también lo presenté en mi trabajo de maestría, es que la práctica de manejo, las prácticas de manejo por estar sostenible o sustentable son compatibles, en algunos casos, idénticas a las medidas de mitigación y en algunos casos, y todavía es parte de lo que debemos estar planteando cómo evaluarlo también para temas de adaptación. Entonces, algunas prácticas de manejo por estar están ligadas a estos dos conceptos hacia el cambio climático. El manejo por estar proporciona un marco sólido para construir resiliencia en los bosques, en este caso en México, pero creo que también a nivel internacional, el manejo por estar proporciona este marco y sobre todo si le ponemos esta parte de manejo por estar adaptativo, que nos maneja la complejidad, pero también la incertidumbre es donde entra la necesidad de aplicar un manejo por estar adaptativo para que podamos construir o fortalecer esta resiliencia en los bosques en el país. Y un tema importantísimo, y se los decía al principio, quiénes son los manejadores. Esta perspectiva, este cambio de la perspectiva de los manejadores es una de las claves para implementar estas estrategias. Voy a permitirme señalar quiénes somos estos manejadores, desde los prestadores de servicios forestales, todo el personal de las instituciones, pero también los investigadores académicos y demás personas involucradas en el manejo por estar. Ahí estamos todos como manejadores, porque igual contribuye una investigación específica que el que está resolviendo trámites, no sé, en la Semarnat o en las instituciones, ¿verdad? Entonces, hay que vernos todos, todos, todos como parte de estas posibles soluciones o de estas acciones que estamos planteando. Y hay que también tener claro que tenemos un desequilibrio entre la valoración de los impactos del cambio climático, a veces no los dimensionamos, y las medidas de adaptación que tenemos ahorita en práctica en el terreno, que son mínimas, o sea, no valoramos todavía estos impactos y nos falta plantear de manera más decidida las medidas de adaptación puestas en práctica en el terreno. Y por último, las conclusiones, que ya lo vimos también en la parte de restauración y regeneración de bosques, pues tenemos que considerar estas recomendaciones que ya nos hacen desde los autores internacionales, desde la parte del genotipo, los escenarios de incidencia de plagas, aplicación de tratamientos con enfoques adaptativos, y un tema importantísimo que es el tema de la flexibilidad en la legislación. El manejo forestal o la misma silvicultura es adaptativa, es decir, debe aplicarse en principio con esta complejidad, porque los ecosistemas forestales son así de complejos. Sin embargo, si aplicamos unas recomendaciones rígidas, no nos da esta oportunidad de estar cuidando los temas microscópicos de biodiversidad o los temas de paisaje, ¿verdad? Entonces, eso sería muy importante, considerando sobre todo que el manejo forestal es una actividad a largo plazo y que nos da la pauta para poder aprovechar los bosques de manera sustentable. Y ahora más, poniéndole este reto adicional que tenemos de hacer el enfoque hacia el cambio climático. Y otro tema que planteo yo como conclusión es que nos falta muchísimo documentar todas las actividades que estamos haciendo y compartirlas, como este tipo de eventos, recuerdo yo en el 2009 se hizo uno que se llamó Programa de Mejoramiento Silvícola. Ahora debería ser el manejo forestal adaptativo o la agricultura adaptativa, pero a este nivel con productores, con técnicos, con la sociedad en general, para que entendamos todo lo mismo y no estemos por un lado satanizando todos los aprovechamientos forestales y por el otro lado queriendo buscar este equilibrio ante los efectos del cambio climático. Pero bueno, creo que es un reto que tenemos entre todos y lo planteo así para que lo tengamos todos claro desde la parte social, de la parte académica, la parte institucional. Y un tema, un factor importante son los prestadores de servicios que tienen su trabajo y que tienen su forma de realizar las cosas. Sin embargo, creo que nos falta fortalecer estos elementos en el tema del cambio climático. Por mi parte sería todo. Agradezco nuevamente a todos los organizadores, a todos los que me están escuchando y sobre todo estar atentos a lo que viene. ¿Qué podemos hacer desde nuestra tinchera para estar contribuyendo a entender las metas internacionales que tenemos como país, pero sobre todo conservando nuestros bosques? Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Rangel por la presentación. Bueno, recordarles que pueden poner sus preguntas en el chat y al final de todas las presentaciones se abrirá el espacio para leer sus preguntas y que los presentadores nos hagan favor de dar respuesta. Vamos a regresar con el doctor Cuauhtémoc Sainz Romero para que nos haga la presentación sobre las bases de la silvicultura adaptativa. Adelante, doctor. Hemos hecho modelajes del clima que llamamos contemporáneo o de referencia 1961-90 y una vez que tuvimos un modelo climático para todo el país basado en 4.000 estaciones de México, Estados Unidos y el Caribe y Centroamérica, cambiamos la entrada de datos del modelo con predicciones del panel intergubernamental de cambio climático y volvimos a modelar la superficie del país y esta gráfica indica el incremento de temperatura proyectado para todo el país hasta fin de siglo y vemos que el incremento puede ser tan alto como 5 grados, verdad, por encima del periodo de referencia y esta línea negra oscura es el promedio de los distintos modelos escenarios y la buena noticia es que el modelo parece estar bien en cuanto que hay una mala noticia que es cuánto ha sido el incremento medido no proyectado sino instrumentalmente en el periodo posterior de referencia, es decir, el periodo de referencia era 61-90 y en el periodo 91-2015 el incremento ya fue en ese periodo de .66 grados, es un periodo incluyendo desde 91, ahorita es mucho más que esto ¿no? Para mi anual de temperatura, esto lo midió un ex estudiante nuestro, Dante Castellano Sacuña, que indica que bueno, ¿por qué señalo esto? Porque estamos en la ruta de lo proyectado, o sea, es digamos académicamente satisfactorio ver que el modelo está bien, pero es una pena que esté bien porque estamos en la ruta del modelaje que indica pues un calentamiento importante. Esto es el modelaje del cambio en precipitación. Aquí en el eje Y, perdón, tengo porcentaje de cambio respecto a la precipitación contemporánea en donde cero sería si no hubiera cambio, no puedo expresar en milímetros de precipitación porque Mexicali tiene 200 milímetros al año o tenía y el Tabasco tiene 2 o 3 mil, ¿no? Entonces no se puede expresar en milímetros, es porcentaje de cambio respecto a un promedio, entonces todas las proyecciones van a la baja. Si lo vemos que en un mapa como íntice de aridez, el área café y amarillo es árido, por ahí un micrófono prendido, y el azul puede ser dos cosas distintas, puede ser frío y húmedo o puede ser, perdón, frío y húmedo como en la Sierra Madre Occidental, y oriental o muy cálido, pero mucho muy húmedo, que es aquí en la parte de Tabasco y demás, ¿no? Entonces, como podemos ver, para fin de siglo se predice un incremento importante de la aridez y este mapa creo que es muy interesante porque es la diferencia de temperatura entre el contemporáneo 61-90 y lo proyectado para fin de siglo con uno de los modelos y vemos que el mayor calentamiento, y aquí sería interesante escuchar los testimonios de los muchos forestales que están conectados en esta sesión, si nos pudieran confirmar que en la vertiente interior de la Sierra Madre Occidental pudiera haber ya una importante declinación forestal, porque al menos los modelos predicen que el mayor calentamiento va a ser aquí en la vertiente interior de la Sierra Madre Occidental, ¿por qué en Yucatán menos? Porque tiene el efecto buffer del Golfo de México y tiene una precipitación más importante y entre más húmedo es, más posibilidades de absorción de calor. Tal vez hayan escuchado ustedes en la prensa de cuánto es el calentamiento que ya ha ocurrido. Bueno, esta gráfica sí está súper actualizada porque es hasta hace dos meses. Es a nivel global, o sea, el promedio de todo el mundo es un incremento del orden de 1.2 grados respecto a un periodo de referencia anterior al nuestro, le llaman preindustrial, 1880-1920. Entonces, ustedes sabrán oído seguramente del Acuerdo de París. El Acuerdo de París dice no exceder dos grados, pero preferente grado y medio, no exceder grado y medio. Entonces, aquí que estamos en 1.2, pues estamos muy cerca del límite inferior de este Acuerdo de París y mucha gente dice que en esta década seguro vamos a alcanzar el 1.5. Bueno, esto es 1.5 global, pero la mala noticia para nosotros que trabajamos con vegetación es que es muy distinto el incremento de temperatura en las superficies continentales, que es esta línea, las líneas amarillas, respecto a los océanos, que es lo azul. Es decir, el océano, por las propiedades físicas del agua, tiene una tremenda capacidad de absorción de calor. Entonces, el océano se está calentando mucho más lentamente que lo que se están calentando en las superficies continentales. Y nosotros que trabajamos en recursos forestales, pues nos afecta la línea amarilla, que es el incremento continental y el promedio es 1.7. Entonces, ya llegamos al límite inferior y rebasamos del Acuerdo de París de 1.5, estamos en 1.7. Entonces, a lo que voy con ustedes en este asunto es la vegetación por sí sola, las poblaciones de especies forestales pueden adaptarse a un calentamiento que ya es de 1.7 a nivel global, promedio. Bueno, pues podrían, si tuvieran 5 o 10 mil años, no pueden, con las décadas que tenemos por delante, por la velocidad del cambio climático. Me explico. Estas fotografías excelentes del doctor Joseph Peñuelas, que es un investigador cerca de Barcelona. Esta es una fotografía en los Pirineos, las montañas que dividen Francia de España. Vemos aquí en gris, en la fotografía de 1920, el gris es la línea superior de los árboles, el Timberline, con fau silvática, que es un árbol parecido a nuestro faraxinus, fresno. Y la vegetación, en respuesta al cambio climático, pues es menos frío en la cumbre de los Pirineos, es menos limitante el frío, entonces puede avanzar en la línea de árboles, el Timberline está avanzando hacia la peña que está aquí. Y en el año 2000, pues ya llegó a la peña la vegetación de fau silvática que no estaba. Y entonces, ¿cuánto se subió la vegetación, este fau silvática? ¿Cuánto ascendió en respuesta al cambio climático? Pues ascendió 44 metros. Pero si el calentamiento es de 1.7 grados y por cada 100 metros hay medio grado de diferencia, para compensar 1.7, debió de haberse subido 340 metros. Y se subió 44. Entonces, ¿la vegetación está respondiendo al cambio climático? Sí, sí está respondiendo. ¿Cómo? Por medios naturales, dispersión de semilla, se están migrando por medios naturales las poblaciones, pero por lo menos en este caso, 7.7, redondemos a 8 veces más lento de lo que se necesita. Y ese es el centro del problema y por lo cual necesitamos, como bien dijo el maestro Piñón que me antecedió, necesitamos responder con un manejo adaptativo. ¿Por qué? Porque la vegetación se está adaptando al cambio climático, climático, sí, pero 8 veces más lentamente que lo que necesitamos. Ese es el problema. En cuanto a precipitación, tenemos experimentos de procedencias de avión religiosa, Ollamel, en la Reserva de la Biosfera de la Monarca, trasplantes recíprocos, tenemos trampas de lluvia, y lo que estamos observando es algo que ustedes díganme, estimado auditorio, si tengo razón o no, que esté pasando esto en otras partes. Esto nos estamos viendo en la Reserva. La línea punteada negra es la precipitación mensual promedio, promedio mensual, 61.90. La azul son nuestras trampas de lluvia. Y entonces, el inicio de la temporada de lluvia se está empezando un mes tarde, está acabando un mes antes, es decir, octubre es muchísimo más seco de lo normal. Los meses de más precipitación son más violentos, o sea, cuando llueve, llueve más fuerte. Y vean este terrible periodo de invierno 2020-2021, con el efecto de la niña que tuvimos, o sea, octubre es casi cero, noviembre cero, diciembre cero, enero cero, febrero cero, marzo cero, no tengo aquí, pero es abril cero. Entonces, el periodo que llamamos frío y seco, que es noviembre, febrero, es más seco del usual. Y la primavera, no se diga marzo, abril, mayo, es muy seco también, pero además mucho más caliente. Entonces, esta combinación de el periodo de sequía, siempre ha sido seco noviembre, abril, pero no tan seco, o sea, el promedio eran al orden de 10 milímetros de precipitación, hay un micrófono abierto, 10 milímetros de precipitación, y ahorita tenemos cero. Pero no solo eso, sino que es mucho más caliente, y esa combinación, el periodo de sequía más caliente, pero más seco del usual, pero más caliente que nunca, es una combinación que está resultando letal para las especies forestales. Me pidieron los organizadores algunos mapas de modelaje de reducción de hábitat climático, esto es para Harbegin. El código de color en este y los siguientes mapas es, el color oscuro es un área de hábitat climático, que es el espacio geográfico ocupado por un clima propicio para una especie en particular, en este caso Harbegin. El oscuro es el hábitat que se pierde, el color intermedio es, se mantiene, y el color claro es el que se gana, ¿no? Entonces, bueno, Harbegin, pues nada más gana un poco de espacios en cercano a la cumbre del, esto es el Popocatépetl, Iztacíhuatl, Lalloc, el Nevado de Toluca, pero vean cómo las áreas, pues oscuras son muchísimo mayores, es verdad que el área que gana, entonces hay una pérdida neta de hábitat climático, hay sitios en Tancita donde pierde todo, absolutamente todo el área de Harbegin en Tancito se perdería de clima, y vamos a Avis Religiosa, que esto es un modelaje que hicimos, por cierto, con datos de Inventario Nacional Forestal, que consideramos bastante buenos, que excelente el trabajo que hace la CONAFOR, aquí en el contorno de la Reserva de la Biósfera de la Monarca, que es el panel izquierdo, vemos que no hay un solo píxel, un solo kilómetro cuadrado en rojo, que es el hábitat climático para 2090, y esto pues es una tragedia, porque significa para fin de siglo, no va a haber un solo kilómetro cuadrado propicio para Avis, dentro de la Reserva, a pesar de todos los esfuerzos de conservación, el ecoturismo y todo lo que quieran, y no quiere decir que se va a morir todo el bosque, para fin de siglo, quiere decir que van a estar muy estresados los árboles, y pues es algo que ya podemos ir viendo desde ahorita en el presente. Esto es para pinos pseudostrobos, voy de arriba hacia abajo altitudinalmente, igual las áreas oscuras pues son mucho mayores que las claras, que, o sea, pseudostrobos va a perder hábitat climático, pinos leyofila también, se va a contraer y se va a subir en las partes más altas de la Sierra Madre Occidental, ya está ahí, pero está a menores altitudes, el hábitat climático, por tanto el bosque actual, estos pinos de Boniano, Michoacana, aquí la pérdida no es tanta, porque está en el borde de la transición de la meseta, del eje neovolcánico hacia la depresión del Balsas, entonces como que sube en altitud y ocupa un espacio, por ejemplo en la meseta Purépecha, un espacio importante, y lo mismo para Ocarpa, es una distribución muy amplia en México y no va a perder tanto en el sentido de que es una especie como más o menos tropical y tiene espacio para donde ir y ahorita lo vemos más claro en un cuadro. Las barras oscuras es el hábitat climático en intervalos de 100 metros, en un gradiente altitudinal para cada una de las especies y la barra que está como a la derecha de cada una de las barras es hacia donde se mueve, en un color más claro, hacia donde se mueve el hábitat climático y vemos que todas las especies recorren, digamos por decirlo así, sus poblaciones a la derecha, es decir a mayor altitud y el movimiento es del orden de 400 metros, sin embargo vean como todas las barras del movimiento a la derecha son más pequeñas, ¿verdad? Quiere decir que hay una pérdida neta. ¿Por qué hay una pérdida neta? Bueno, porque los volcanes son cónicos, ¿verdad? Entonces en un cono, si uno se acerca al pico superior, pues hay menos superficie. Entonces hay una pérdida por la conicidad de las montañas. Y lo podemos modelar también, no como para especies, sino como para hábitat, perdón, para biomas, biomas, tipos de vegetación. Aquí es Michoacán, el rojo es, digamos, pino encino, este café es coníferas y el amarillo es la vegetación del bajío, que es una vegetación, como ustedes saben, que pareció a la sabana africana, ¿verdad? Un pastizal bastante seco con árboles de mezquite, de prosopis, de huizaches y demás, estas leguminosas en unos rodales muy espaciados, muy abiertos. Es una vegetación con una pérdida de sequía muy severo. Entonces vean como se expande para 2030 el amarillo, que quiere decir el clima propicio para la vegetación del bajío de Guanajuato, esta como sabana, se expande tomando territorio de lo que era el bosque de pino encino y el café que tengo aquí, que es coníferas, pues prácticamente desaparece, ¿no? Ahora quiero hacer una énfasis en algo que a veces se pasa desapercibido en este tipo de modelajes, que es que se amplíe el hábitat de la vegetación del bajío climáticamente hablando, el hábitat climático propicio no quiere decir que se va a expandir necesariamente esa vegetación, porque para que se expanda esa vegetación se necesita la dispersión de propágulos y demás. Se expande el clima propicio para ese hábitat, pero no necesariamente se expande la vegetación, igual en lo que se reduce, se reduce el hábitat climático, pero es posible que el bosque permanezca en un proceso de deterioro. Y el doctor Reffeld, Gerald Reffeld, del Forest Service de Idaho, desarrolló una excelente publicación en 2012 que resume quién gana y quién pierde todos los biomas desde el norte de Honduras hasta Alaska. Es un trabajo realmente muy amplio y aquí vemos para estos tipos de vegetación de México, biomas, que para fin de siglo las coníferas se reducen en 92%, el bosque de niebla es el que más pierde de todos, de todos los biomas de México, pobre bosque de niebla, porque pues es una franja muy delgadita, altitudinal, muy húmeda, 96%. ¿Y quiénes son los ganadores? Los ganadores pues son las vegetación, el clima propio de vegetación de selva seca, que no quiere decir que la selva se va a expandir, quiere decir el clima propicio para la selva se expande y la vegetación pues para que se expanda tiene que dispersar sus semillas y demás, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo de genética que mencionaba el maestro Rangel que pues sí es muy muy importante y es digamos a lo que nos tratamos de dedicar el asunto de cómo las poblaciones en particular van a quedar desfasadas porque todo lo que mostré era el hábitat climático para un bioma o para una especie en conjunto. La situación realmente es mucho peor que lo que acabo de mostrar por lo siguiente, las poblaciones individuales de una especie forestal están adaptadas a un intervalo pequeño de todo el hábitat climático de la especie y lo podemos ver por ejemplo en resistencia a heladas esto es en ensayos de jardín común aquí en X tengo altitud de origen donde colectamos y daño por heladas infringido en laboratorio con acículas colectadas de estos ensayos de jardín común que son ensayos de procedencia muy controlados las procedencias de Ollamel que vienen de la parte baja tienen un elevado daño por heladas y las de la parte alta no porque están más adaptadas a las heladas de arriba de 3200 metros y un carácter que está como negativamente correlacionado es esas poblaciones que son más susceptibles a heladas lo son porque tienen mayor capacidad de crecer entonces el mayor potencial de crecimiento está en las poblaciones de la parte baja menos crecen en las originales de la parte alta y esto es muy importante de entender que las poblaciones se diferencian genéticamente porque responden a retos de selección distintos es decir en la parte baja de la del variante altitudinal donde está Ollamel aries religiosa en la parte baja el Ollamel para sobrevivir tiene que competir con el pseudostrobus con el pino canís pino pseudostrobus y las heladas no son tan importantes como lo son arriba de 3200 metros donde con quien compites con pinos harvey que no es gran competencia rodales muy abiertos muy pocas copas pequeñas etcétera lento crecimiento de harvey ahí ¿cuál es el reto? el reto es sobrevivir a las heladas entonces las poblaciones se diferencian genéticamente para responder a retos de sobrevivencia distintos eso es digamos un proceso evolutivo pues que maravilla ¿verdad? que se adapten las poblaciones así donde crecen pero en el contexto del cambio climático esto nos genera un reto todavía mayor de manejo porque no es solamente que se reduce el hábitat climático de la especie oyamel o avión religiosa sino que cada una y todas ellas de estas poblaciones van a quedar desfasadas del clima para el cual se han adaptado porque están adaptados a un intervalo mucho más pequeño del hábitat climático vemos ya que hay procesos de defoliación en el corazón de la reserva donde llegan las mariposas en mayor número que es el el ejido el rosario donde han ido tal vez ustedes de ecoturistas tenemos una pues diría yo que un proceso casi de tragedia y aquí Guillermo afortunadamente es el siguiente ponente y nos comentará de esto el estrés climático pues está favoreciendo ¿verdad? el ataque de descortezador en esta publicación mostramos la relación que hay entre clima y brotes de descortezador en eje en este X tengo el año el año cero es casi no se ve pero aquí donde estoy moviendo el cursor es año cero es el año en que Xemarnat dio un permiso de corta fitosanitaria para pseudostrobos los que están arriba son años previos y los que están abajo son años posteriores y en este eje X lo que tengo es un índice de de desviaciones estándar de de un índice de sequía que se llama Palmer Index el Palmer Index es una cosa formidable porque es un índice que considera temperatura precipitación y algo que muchos índices de sequía no lo incluyen incluye el valor de capacidad de retención del suelo entonces es un índice de sequía muy desde el punto de vista del árbol que es cuánta humedad dispongo de la lluvia de esa humedad cuánto puedo disponer realmente en el suelo y cuál la temperatura esas tres cosas participan en el índice y el cero es un promedio histórico en un periodo muy grande y pues todos estos años analizados están más secos del usual pero el año en que se expidió el permiso de corta fitosanitaria es el año cero es el el que coincide con el brote descortezador entonces evidentemente en nuestra perspectiva yo sé y ahorita Guillermo nos va a complementar esto yo sé que la sequía no es el único factor favorable para los descortezadores pero es muy muy importante Utah Parque Nacional Dixie tremendo brote descortezador desastre ecológico los manejadores de bosque dijeron bueno hay que quitar los árboles antes de que se pudran los ecologistas dijeron no 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 déjenlos los descortezadores son parte del ecosistema estos árboles muertos son carbono que se van a integrar al suelo déjenlos ahí se pelearon ganaron los ecologistas se quedó la madera y bueno un incendio súper catastrófico pues aquí cuál va a ser la regeneración si no hay ninguna fuente de semillas ni cercana ni lejana no entonces estos incendios pues no son normales en cuanto a que la cantidad de madera muerta era inusualmente grande no esto es Nuevo México lo que se ven en café son árboles espinos piñoneros pinocedulis muy parecido a nuestro pinocembroide tú ustedes saben que los pinos piñoneros pues son bien aguantadores de sequía pero conté lo que son aguantadores ahí están bien muertos porque hubo dos años seguidos de sequía lo que es en verde son árboles de juniperus creo que es juniperus monosperma que es una especie mucho más resistente a la sequía que el pinocedulis y al año siguiente lo que estaba café que es el follaje muerto pues ya se cayó y nada más quedaron las ramas secas muertas y aquí podemos ver como cuando el hábitat climático cambia no necesariamente desaparece el bosque pero si se simplifica es decir no puedo decir ya no hay bosque en Arizona si si hay pero es un bosque más sencillo porque tiene solamente algunas especies cuáles pues las más resistentes a sequía lo mismo está pasando en las montañas Atlas que es en el Marruecos Argelia en la parte alta este bosque bellísimo de Cedrus Atlántica si ustedes recuerdan la la bandera de Líbano tiene una silueta de un árbol esa silueta es Cedrus libanensis que es un pariente de Cedrus Atlántica es un árbol muy bonito por estas ramas gruesas horizontales y en la parte baja pues están muriendo ¿por qué? porque el clima está subiendo en la montaña ocurre mayor altitud el clima propicio para Cedrus Atlántica los árboles pues no pueden caminar y se quedan ahí descobijados y se están muriendo Mongolia a la izquierda es hacia China a la derecha es hacia Mongolia que es un clima muy continental seco en la temporada de sequía muy caliente en el verano muy frío en el invierno muy frío en la noche muy caliente en el día y ¿a quién aguanta ese clima? pues la área exibérica que es una conífera decidua increíble y es el borde del bosque entonces los árboles que estaban en el borde pues ya estaban estresados porque el clima hacia Mongolia es muy difícil pero viene cambio climático y el hábitat climático del área ex se desplaza a la izquierda los árboles no pueden caminar se quedan ahí descobijados y se están muriendo ¿no? entonces el borde seco del bosque se está contrayendo y es un proceso mundial en este artículo de Hammond Nature Communication es Open Access se muestra cómo es en todo el mundo este proceso no es exclusivo de una latitud no es exclusivo de un bioma no es exclusivo de una especie es un proceso mundial que ya está en curso y aunque no es digamos algo que se me solicitó de acciones de manejo pues estamos promoviendo la consideración de migración asistida que es reubicar a las poblaciones reubicándolas al sitio donde va a ocurrir el clima que les es propicio por medio de reforestación y la migración asistida puede ser nada más mover la procedencia de un lugar a otro puede ser mover una procedencia a un lugar cercano del límite de la especie o bien moverla a un lugar muy lejano entonces si lo vemos en un espacio climático hay un micrófono prendido pensemos en pinos chapensis este punto negro es una especie perdón una población real si no hubiera cambio climático si tomamos una clase de restauración ecológica en una universidad habíamos aprendido pues usemos especies y procedencias locales que sería colectar en el sitio donde está la población los árboles que queden producimos planta en vivero y reforzamos por ahí mismo bueno ahora pensamos hay que reforzar en otro lugar donde ocurre el clima que es propicio nos vamos a la izquierda porque nos subimos altitudinalmente en la sierra madre oriental a mayor altitud donde va a ocurrir el clima propicio para pinos chapensis si lo vemos en un gradiente altitudinal hemos hecho una serie de zonificaciones altitudinales el ancho de las bandas no lo inventamos sino viene de los ensayos de jardín común estos ensayos de procedencia muy controlados en donde estamos proponiendo colectamos en la semilla de la zona 1 producimos planta en vivero y plantamos la 2 colectamos en la 2 plantamos la 3 el problema está arriba porque hay un salto al vacío en el caso de la monarca se nos acaban las cumbres de las montañas no tenemos a dónde ir tendremos que ir a otra montaña con mayores altitudes aquí un punto bien controversial de este asunto es ¿qué hacemos en la zona 1? porque estamos diciendo colectemos semilla de Ollamel pero no plantemos Ollamel en la 1 sino arriba en la 2 ¿qué plantamos en la 1? pues la especie que sigue abajo que es Minoseo 2 entonces como si todas las poblaciones y las especies desplazaran altitudinamente hacia arriba por medio de la reforestación hemos dicho se va a acabar el clima propicio para Ollamel dentro de la reserva pues habría quizá Nevado de Toluca ¿las monarcas podrían irse para allá? probablemente sí porque hay algunas colonias ocasionales ya en la en el Nevado de Toluca y es algo que estamos ensayando con el doctor Arnulfo Blanco Roberto Lindig de la UNAM Arnulfo Blanco de la Facultad de Biología de la Michoacana hicimos una serie de ensayos de procedencia 3.400 es nuestro sitio de referencia porque tiene un clima parecido a 3.500 de la monarca 3.600 ya no hay amel menos a 3.800 y muchísimo menos a 4.000 que es el línea de árboles el Timberline de Harbegi y entonces plantamos bajo la sombra de arbustos que es algo muy importante para ver si es posible experimentar y activamente expandir el límite superior de las especies y no nada más es nosotros que tengamos esta idea ya en Chile están tratando de salvar una de las araucarias en peligro de extinción haciendo migración asistida en este caso hacia el sur ¿verdad? porque sería hacia los polos ¿no? el movimiento si es latitudinal y un movimiento extremo de locura controversial es una especie en peligro de extinción que es especie mexicana que tiene sus poblaciones amenazadas fragmentadas ahí en una población en la Sierra Madre occidental y otras en más el límite de Nuevo León y bueno ¿a dónde va a ocurrir el clima propicio en el futuro? pues ya no va a haber en México o sea hay unos cuantos manchoncitos actualmente y nada más nos quedaría plantar en Taiwán así como suena en Taiwán antes de que lo invada China espero y o en el Himalaya otra si en el Himalaya entonces el problema es ya ya en Taiwán y en el Himalaya tienen especies de pisea amenazadas igual que nosotros tal vez están menos amoladas las poblaciones pero también están amenazadas entonces aquí es una controversia entre países un conflicto de interés ¿no? México no querría en mi punto de vista que se extingan la pisea mexicana y Taiwán no querría que les plantemos piseas mexicanas porque qué tal si se cruzan con pisea esmorrisonícola en Taiwán y smithiana en Himalaya y dirían es que no queremos híbridos con piseas mexicanas entonces ¿qué hacemos? ¿no? pues es un asunto complicado y hemos hecho esto de migración asistida en la monarca pero usando sombras de arbustos como sombra protectora y ¿cuál es el resultado? o sea fuera de la sombra protectora de los arbustos 5% de su evidencia o menos que es la línea roja bajo los arbustos con migración asistida 93% 4 años después yo les pregunto a ustedes estimados colegas biólogos y forestales de los problemas de reforestación en los que participan ¿cuántas veces tenemos 93% de sobrevivencia 4 años después? ¿por qué tenemos 93%? porque hicimos migración asistida nos subimos hasta 400 metros usamos las sombras de arbustos protectores Bacaris con Ferta en este caso y el último año de producción de planta de loyamel lo plantamos de 2 años el segundo año lo produjimos en un vivero de elevada altitud 3000 metros para que la planta estuviera aclimatada más o menos al sitio de plantación y desde luego que por más artículos que se publiquen en bueno o mal factor de impacto eso no va a cambiar por sí solo el manejo forestal necesitamos convencer a las personas a los actores locales ejidatarios comuneros pequeños propietarios y sin ellos pues realmente no vamos a creo yo a cambiar el manejo forestal y agradezco a distintos estudiantes y colegas especialmente al doctor Reffeld que ha sido un guía académico para nosotros en muchos años estudiantes de licenciatura de maestría y doctorado y el financiamiento de distintas fuentes de investigación especialmente dos ONGs que nos han financiado en los últimos años que es el Monarch Borderfly Fund es una ONG que está en Madison, Wisconsin y el American Forest que es otra ONG además de recursos propios de la Michoacana de la UNAM y un proyecto Conacyt-Conafor que tuvimos qué lástima que está extinto este fideicomiso pero ojalá haya apoyo de investigación por parte de Conafor sería todo de mi parte muchísimas gracias ingeniero Roy Javier Carreón Blanca Fuentes y demás miembros de Conafor déjenme dejar de presentar listo le agradecemos mucho doctor Cuauhtémoc le pedimos que continúe con nosotros para que una vez que termine la siguiente presentación nos vayamos a la fase de preguntas entonces continuamos con continuaremos con el doctor Guillermo Sánchez Martínez que nos va a compartir el tema de silvicultura como estrategia para prevenir ataques epidémicos de insectos descortezadores adelante doctor bien pues buenos días o tardes a todos vamos a iniciar con esta presentación y voy directo al grano el cambio climático es un hecho y como ya lo explicaron se esperan incrementos importantes de temperatura en los próximos años y existe una preocupación sobre qué efecto puede tener este cambio de clima en cuanto al comportamiento de las plagas forestales y por qué es esa preocupación bien pues porque como ustedes saben el desarrollo de los insectos depende directamente de la temperatura hasta cierto punto y también durante miles de años la sequía ha sido un agente de disturbio clave en los bosques templados y que con frecuencia detonan brotes de insectos descortezadores los que más preocupan por supuesto son los insectos descortezadores de las coníferas que son aquellos sobre el género de dendróponus e ips y por qué bueno pues ya todos ustedes saben que estos insectos se alimentan del floema que se encuentra en el interior de la corteza y con ello al consumirlo se interrumpe el flujo de los nutrientes que los árboles producen a través de la fotosíntesis y ya saben ustedes el efecto que puede ocurrir que es la muerte de árboles en diferentes intensidades desde brotes pequeños de algunos pocos árboles a brotes más grandes y ocasionalmente a nivel paisaje aquí les presento en esta fotografía es un caso que yo observé hace pocos años en Oaxaca en un brote de dendróponus adyuntus y bueno también se conoce un brote muy muy grande que ocurrió en las montañas rocosas en los Estados Unidos en también en Canadá donde en un periodo de 10 años más o menos aproximadamente se afectaron alrededor de 20 millones de hectáreas o un poquito más entonces la capacidad de provocar muerte por el género de dendróponus pero particularmente por un grupo de especies que se llaman especies primarias o especies agresivas tienen esa capacidad de impactar en superficies muy importantes y de hecho de acuerdo a algunas referencias en los últimos 30 años en los Estados Unidos ha sido mayor la mortalidad causada por insectos descortizadores que la causada por los incendios lo que pasa con los incendios forestales y sobre todo los incendios de alta intensidad es que son espectaculares cuando ustedes ven un incendio forestal de inmediato la nube de humo que se crea es espectacular y también por la noche o durante el día ustedes ven las llamas y es muy espectacular y demanda mucha atención en caso de los insectos la muerte es silenciosa y discreta más discreta es decir no ocurre de un día para otro en los casos más rápidos un par de semanas en que empiece a morir el árbol tres semanas pero en otros casos el árbol toma cuatro o cinco meses pero la mortalidad por insectos descortizadores es mayor en ciertos lugares del hemisferio norte que el fuego y no todas las especies por supuesto son agresivas y hay algunas de ellas en este cuadro que no espero que lo vean todo pero voy a mencionar algunas de las especies que se tienen conocido como aquellas que tienen la capacidad de impactar a nivel paisaje tenemos a Dendroconus frontalis que existe en México Dendroconus brevicomis Dendroconus mexicanus Dendroconus pseudosuge y algunas especies de Ips que también se han presentado en estados como Baja California o Durango o Chihuahua entonces este tipo de especies son las que preocupan sin embargo también quiero mencionar que los insectos descortizadores nos han acompañado por millones de años en los bosques y no hay referencia actualmente que compruebe que una especie de insecto descortizador haya causado la extinción de un bosque aquí tenemos en esta fotografía un fósil un fósil que se estima que tiene una edad de 45 millones de años donde muestra galerías muy parecidas a las Dendroconus rufipenis una especie que existe en Estados Unidos y Canadá y no está presente en México bueno eso es una evidencia de qué tan desde cuándo existen estos insectos y desde cuándo nos acompañan y que nosotros de pronto las vemos como una sorpresa también tenemos otros estudios de la presencia en los diferentes periodos como aquí se muestra desde el periodo glacial hacia aproximadamente 14 mil años 11 mil años aquí podemos ver en estos mapitas cómo se empiezan a registrar algunas especies pero las observaciones más modernas que son de 1750 a 2018 pues vemos que han estado presentes en muchas partes de los bosques templados del hemisferio norte aquí alcanza a salir una parte del norte de México donde también están registradas algunas especies y aquí me voy a detener un poquito más en esta gráfica es muy interesante es un estudio que realizó Andrea Brunel allá en Idaho y Montana ellos estos investigadores y investigadoras también lo que hicieron fue hacer un muestreo del sedimento de lagos a diferentes profundidades y reconstruyeron la presencia de insectos descortezadores y concretamente de dendrópnus ponderosa lo que hicieron fue también a través de métodos que existen recolectar polen fósil de las diferentes especies de conifras hay un micrófono abierto en esta gráfica lo que observamos aquí es el eje de las X la proporción de pinus con torta y pinus albícola de los años 2000 al presente 2000 años antes del presente 12000 años antes del presente al presente hace 12000 años podíamos ver en esta gráfica que la proporción de pinus con torta era mayor por ejemplo de los años 12000 al 10000 era mayor pero luego en el año 8200 que es en esta parte en este periodo del holoceno es un periodo extremadamente frío más frío que los años anteriores y más frío que el presente es uno de los periodos más fuertes en los cuales lo que proliferó allí fue pinus albícola aquí vemos la proporción como baja como baja la proporción de pinus albícola digo perdón de pinus con torta pero los registros de la colecta de élitros de endrógenos ponderosa en el año 8200 aquí está indicada hace que que mueran que mueran muchos pinus albícola y eso libera a avies aquí podemos ver en la parte derecha que libera a avies y entonces hay un cambio hay un cambio de especies temporal como mencionó hace rato el doctor Cuauhtémoc a veces no es que el bosque se acabe sino hay un cambio en la composición de especies y él habló de avies no recuerdo si hablo de segozuga avies y segozuga son especies que no toleran la sombra por lo tanto en bosques de pino y muchos lo saben si quieren tener avies tendrán que esperar a la siguiente etapa sucesional cuando mueran los pinus y que le cobijan la sombra ellos perdón avies y segozuga son especies tolerantes a la sombra pero pinos no entonces los pinos tienen que liberarse para dar espacio al crecimiento de las especies tolerantes a la sombra que son avies y segozuga y pisea aquí como vemos que se libera se libera el espacio de crecimiento por la muerte del arbolado y el ataque de dendrópnus ponderosa y se liberan las especies tolerantes a la sombra bien eso eso solamente por mencionar pues que no solamente los insectos ocurren por altas temperaturas de hecho no requieren que haya con frecuencia altas temperaturas porque sobre todo las especies primarias lo que requieren es un factor que estrese el árbol para que de pronto crezca la población pero una vez que crece la población podrán tener las mejores condiciones de clima y los insectos siguen actuando por su capacidad de ataque masivo entonces los insectos descortizadores lo que quiero decir es que han estado aquí por millones de años y tienen funciones que son muy importantes que ya también ya se mencionaron que son tan importantes como que cuando leemos los libros de biología de la preparatoria o de la universidad y que hablamos de temas como la sucesión vegetal el flujo de la energía la evolución los ciclos biogeoquímicos pues justamente estos organismos son de los principales participantes en las en estas funciones que son tan importantes para los ecosistemas forestales pero también interfieren con los objetivos de uso del bosque los objetivos de conservación de los bosques y por supuesto que tienen un impacto social y económico y merecen la tensión de vida cuando cuando ocurren brotes y también debemos tratar de prevenirlo entonces ¿qué es lo que dice la literatura sobre el efecto posible del cambio climático en el comportamiento de insectos descortesores? Bueno algunos pronostican que habrá un mayor número de generaciones en las especies puesto que hay más calor otros que habrá un cambio en la distribución altitudinal o bien cambios en la distribución latitudinal hacia lugares que antes no tenían las condiciones pero que actualmente las tienen y es en parte por supuesto que parte del posible comportamiento futuro sin embargo aquí yo siempre hago esta pequeña pausa digo que sin embargo la dinámica poblacional de los insectos y esto se entiende como los cambios importantes en los niveles de población no dependen solamente de la temperatura sino también dependen de otros factores y muchos factores son factores propios del rodal y de otros mismos aquí en esta diapositiva solamente menciono cuáles son los factores que favorecen el ataque de insectos descortesores unos son los factores externos dentro de los cuales se encuentra el clima las sequías principalmente las altas temperaturas los incendios daños mecánicos algunos eventos meteorológicos como son avalanchas eso es muy importante pero también otros factores son factores internos del rodal que mencionó que se mencionó en la primera conferencia la estructura del rodal por ejemplo la estructura del rodal la composición de especies elevado tamaño del acolado tenemos bosques escuetáneos rodales escuetáneos o son incotáneos tenemos diversidad de estructuras diamétricas o tenemos un solo diámetro ese tipo de factores son muy importantes porque las especies de insectos descortesadores no son generalistas sino que tienen especies que son sus favoritas y también tienen tamaños de árboles que son sus favoritas y también tenemos otros factores endógenos de la población misma de insectos es el nivel de población de la especie agresiva y de otros insectos que interacturan por ello por ejemplo los depredadores cuál es la proporción de descortesador y depredadores de parásitos y la migración la inmigración y entonces también son importantes los factores que limitan los brotes de los insectos descortesadores y también tenemos factores externos temperaturas extremadamente frías en algunos casos como frontales que no resiste menos de 16 grados centígrados bajo cero si tenemos una lluvia promedio arriba del promedio es condiciones desfavorables para los insectos si hacemos buenas prácticas durante las actividades de corta y extracción pues tenemos menos probabilidad de entrada de los insectos y luego los factores internos también la depredación el parasitismo el vigor del arbolado los factores de rodal los mismos estructura composición de especies edad o tamaño presencia de enfermedades y factores propios de la población tamaño de la población agresividad de las especies etcétera entonces mediante la silvicultura se pueden mantener o creer condiciones de bosques saludables que los hagan menos susceptibles podrán darse las condiciones climáticas adecuadas pero si el rodal no tiene las condiciones para que llegue un insecto entonces no va a ocurrir un brote ¿qué se puede manipular? ya lo mencionaron recuerden que bueno muchos de ustedes son especialistas en bosques pero por si algunos no lo fueran la silvicultura es básicamente es ecología aplicada los tipos de corta que se hacen simulan de alguna manera los efectos de disturbios naturales entonces mediante la silvicultura pues podemos manejar el crecimiento de los árboles la estructura de los rodales y también del paisaje la composición de las especies la densidad y el turno económico o biológico que mediante prácticas cívicas se puede acortar o detener ¿no? y voy a dar unos ejemplos de esto que estoy hablando porque va a mostrar qué tan importantes son ciertas prácticas aquí tenemos un ejemplo de cómo es la interacción entre la densidad de un rodal y la presencia de dos especies de descortezadores uno es Dendrocnos ponderosa el otro es Ips no viene aquí la especie pero como aquí en este estudio que fue ya es un estudio medio antiguo como vemos aquí que en la medida que se incrementa el área basal de un rodal la mortalidad por estas especies se incrementa de manera casi lineal eso es por dar un ejemplo aquí tenemos también ¿qué explica? ¿qué explica ese incremento? bueno en este otro estudio que hizo Tom Cole de la Universidad del Norte de Arizona aquí vemos la influencia o el efecto del área basal del área basal en la capacidad de resinación de los árboles aquí tenemos en el eje de las X el área basal que es una medida de densidad y aquí tenemos el flujo de resina de los árboles vemos también esta relación lineal negativa que la cantidad de flujo de resina disminuye en la medida que el rodal es más de eso y eso ¿por qué es importante? pues porque ustedes saben que el mecanismo principal de defensa de los árboles cuando están siendo atacados por los insectos descortizadores es la resinación si un árbol tiene suficiente flujo de resina va a ganar la batalla contra el insecto porque va a bailarlo en el grumo de resina pero si no resina el árbol como vemos frecuentemente que ocurre cuando los árboles están muy estresados si llegan los ips y lo atacan porque no tienen que defenderse no tienen resina y entonces ¿qué podemos hacer? bueno ya saben que las prácticas de preaclareos o aclareos son muy importantes y aquí voy a mostrar otro ejemplo este es un ejemplo de un estudio que se hizo en rodales de pinos ponderosa y vemos aquí las condiciones originales de los rodales que se compraron rodales sin aclareos y rodales aclareados estas son las condiciones previas a un brote de endrógenos ponderosa vemos la diferencia en cuanto a área basal es bastante bastante notable 26.6 metros cuadrados sin aclareo contra 7.8 con aclareo la presencia de pinos ponderosa 25 metros cuadrados por hectárea de pinos ponderosa y en área aclareada 7.35 esto nos da además una indicación de que pinos ponderosa casi es la única especie presente entonces tenemos en rodales y en aclareos tenemos una abundante densidad y de una sola especie vamos a ver que sucedió la mortalidad causada murió en promedio 11 metros cuadrados en las áreas sin aclareo y menos de 1% en áreas aclareadas la densidad de árboles muertas pueden ver ustedes en las áreas sin aclareo son 216 árboles muertos contra 7 en áreas aclareadas eso por dar un ejemplo también y luego cuántos vivos árboles vivos quedaron después del brote de endrógenos ponderosa aquí vemos en las áreas aclareadas de antes que había veintis cuantos setecientos sesenta y cinco setecientos sesenta y cuatro árboles ahora tenemos solamente quinientos dos y este aquí vemos que los árboles vivos disminuyen disminuyen después del brote en las en las áreas aclareadas pero se mantiene en las áreas que recibieron aclareos y esos son algunos ejemplos solamente del efecto que tienen los aclareos en cuanto a la intensidad de ataque de un descortezador y nos da como una moraleja que mientras más denso es un rodal es más susceptible al ataque de insectos descortezadores y también otro factor muy importante es la edad ¿por qué? porque como mencioné las especies de descortezadores tienen un tamaño o una edad ideal que prefieren y aquí vamos a ver este es un estudio también ya un poco antiguo pero aquí nos muestra qué sucedió en un rodal con diferentes categorías diamétricas le estuvieron dando seguimiento al comportamiento de Dendrofno de Ponderosa entonces vemos aquí en el eje de las X los años durante 1980 al 82 y hasta el 83 podemos decir estuvieron muriendo los árboles aquí son aquí podemos ver cómo estuvieron muriendo de todas las categorías diamétricas pero a partir de 1984 de 1983 se terminaron los diámetros mayores de 23 y en ese momento se suspendió el ataque a pesar de que había otras categorías diamétricas es decir que aquí el insecto seleccionó árboles mayores de 23 centímetros de diámetro y cuando se terminaron ya no atacó y dejó allí se nota entonces la importancia de tener también diversidades en las categorías diamétricas y este es otro ejemplo de un brote donde hice un estudio en Amiquipa Chihuahua aquí vemos el ataque de Dendrofno Ayuntus y en este caso nosotros caracterizamos cuáles fueron las características de los árboles sanos por ejemplo en diámetro en promedio 22.3 centímetros de diámetro de árboles sanos contra 32 de 31 a 32 los árboles que atacaron entonces digamos que hay una diferencia de 10 centímetros los árboles me gustaron de Nostradamus Ayuntus los árboles más de mejor diámetro y vamos a observar aquí esto que es muy importante y sobre todo para los manejadores del bosque vamos a ver este es lo que le llamamos la estructura diamétrica y como es la estructura diamétrica original aquí en verde esto es antes del ataque vemos que tiene una estructura diamétrica irregular entonces había aquí una joroba de árboles abundantes con diámetros entre 30 y 35 centímetros es esta joroba y luego vamos a ver cómo se portó el insecto bueno aquí tenemos los árboles muertos por el ataque son esta línea punteada y los árboles recién infestados y vemos cómo muestra una tendencia ¿qué sucedió? que el insecto eliminó esa joroba y vemos en la línea punteada la estructura después del ataque después de la infestación es decir el descortezador eliminó esa joroba y cambió la estructura diamétrica de un bosque irregular a uno regular entonces allí vemos que está haciendo una función muy importante esta era un área sin manejo que frecuentemente son una oportunidad para estudiar vean aquí está está la mortalidad el bosque no cambió no cambió en cuanto a que sigue siendo un bosque e inclusive en esta fotografía podemos ver que murieron los árboles grandes y se libera la regeneración avanzada que podemos esa no es plantación esa es regeneración natural que ya estaba creciendo en el momento que ocurrió el brote y con la liberación del espacio de crecimiento entonces tomaría lugar ahora entonces los insectos no son absolutamente generalistas no atacan a todas las especies y eso se tenía que tener en consideración en el momento de aplicar las prácticas silvícolas y ahora como se habló de manejo adaptativo bueno pues ya sabemos que estructuras simples composiciones simples pues van a ser siempre más susceptibles que cuando hay diversidad y eso hace decir que también ok el factor clima importa contribuye pero en ocasiones inclusive no es el principal sino son las otras características propias del rural voy a dar este ejemplo final este es de Dendropunus frontalis está hay Dendropunus frontalis hay una increíble cantidad de literatura ¿por qué? porque en los años hace algunos años como lo que se menciona aquí en la pantalla era muy importante en la parte sureste de los Estados Unidos y aquí mencionan ¿no? como es nuestra visión antropocéntrica porque aquí dice aún cuando los bosques vírgenes fueron completamente eliminados sigue atacando el insecto ¿no? primero los eliminaron este y luego crearon plantaciones homogéneas y por supuesto que tenían brotes pero ¿qué ha sucedido recientemente? esta es una publicación del año 2017 y dice ¿por qué los brotes de Dendropunus frontalis declinaron en el sureste de los Estados Unidos? con la expansión de la silvicultura intensiva en pinus hacen una breve una breve revisión y mencionan que de 1960 a 1990 eran recurrentes los ataques de Dendropunus frontalis en promedio cada cada cinco años pero en los últimos veinte años no se ha manifestado como plaga y entonces ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha sucedido? es por el clima bueno aquí muy importante en este periodo ha habido varios años secos y en algunos casos extremos como el caso de 2011 en la misma zona donde yo estudié por cien años en un periodo que analicé históricamente en el norte de Arizona y estando presente dos especies primarias tres especies primarias que son Dendropunus ponderosa Dendropunus frontalis y Dendropunus brevicomis en cien años no se presentó ningún brote significativo en esa región e inclusive a pesar de varios eventos climáticos y también de condiciones de estructura ¿por qué? porque intervienen otros factores aquí vemos el comportamiento de Dendropunus frontalis este comportamiento histórico y como podemos ver en la parte derecha como eso que en los últimos 20 años ha habido lugares donde prácticamente no se han registrado ya brotes ¿pero qué han hecho? bueno han hecho varias actividades cilícolas mejoramiento genético preparación de sitio uso adecuado de distanciamiento en plantaciones fertilización preaclareos aclareos en plantaciones y rodales naturales plantaciones monoespecíficas pero con diversidad de clases de edad y bueno hay algunos varios sistemas de riesgo aquí menciono uno sistema de riesgo que incluye área basal de todas las especies de pino índices de densidad de rodal y la historia de los brotes que es muy importante una de las variables que predice mejor el comportamiento de el pronóstico de cómo se va a comportar una especie es cuál es el nivel de población de los años anteriores o del año anterior sobre todo aquí tenemos también el impacto de bueno la cantidad sobre todo de la fertilización estos son por supuesto que son áreas completamente destinadas a la producción de madera y les interesa mucho que no haya mortalidad y tengan buen crecimiento vemos cómo se intensifica la fertilización en momentos que no hay brotes significativos a pesar de que ha habido eventos de temperatura aquí en este otro estudio muestran algunas posibles repercusiones ambientales por el cambio climático y voy a explicar primero de manera general y luego voy a dar algunos ejemplos aquí podemos ver qué posibles respuestas puede haber eso depende de que si el disturbio se manifiesta como mega disturbio o como o no o si es ausente mínimo moderado etcétera vamos a ver este ejemplo dice si hay un brote pero no es un mega disturbio no se alcanza un umbral los servicios ecosistémicos se mantienen y el mismo tipo de bosque se mantiene si el disturbio es moderado los servicios ecosistémicos también se mantienen pero también el bosque puede convertirse a un nuevo tipo de bosque es decir por ejemplo en bosques donde de pino donde en la parte inferior están creciendo especies tolerantes a la sombra puede cambiar y eso es natural en ciertos bosques como parte de la propia sucesión vegetal entonces cambia el tipo de bosque de un tipo de bosque cambia otro tipo de bosque y por supuesto que aquí como pueden ver en la figura no solamente se está hablando de los insectos se está hablando de la sequía de la presencia de fuego de patógenos entonces en este caso en este tipo de respuesta dos se conservan los servicios ecosistémicos pero con un diferente tipo de bosque si el megadisturbio es moderado los servicios ecosistémicos pueden declinar y se convierte en un tipo nuevo de bosque y si tenemos un megadisturbio muy grande que sería la respuesta cuatro pues entonces puede cambiar totalmente de tipo de vegetación forestal a otro tipo de vegetación y eso es lo que se pretendería evitar entonces aquí tengo unos ejemplos ¿cuál sería el caso uno? este es de un lugar que yo estudié en Guanaceví Durango donde se presentó en la década pasada brotes por dendróconos pseudosugue entonces vemos aquí en la fotografía como el brote se lleva a la parte de árboles adultos ¿por qué? por esa preferencia que estamos hablando este dendróconos pseudosugue no ataca árboles menores de 20 centímetros de diámetro a la altura de pecho entonces podemos ver que efectivamente se llevó a los árboles adultos pero en el piso inferior tenemos a regeneración natural ya avanzada de la misma especie es decir el insecto aquí no está teniendo un impacto en el cambio de la vegetación se mantiene el mismo tipo de bosque en una etapa de crecimiento más joven y esta foto de abajo es un brote de endróconos adyuntos en Oaxaca donde vemos que igualmente el insecto se está llevando a los árboles adultos pero abajo hay regeneración avanzada de las mismas especies entonces se va a liberar el espacio de crecimiento y va a crecer la misma especie en ese caso el insecto descortezador no afecta mucho los servicios ecosistémicos y el bosque se mantiene aquí tenemos otro esto es en unas partes de allá de la Sierra de la Raspadura en Namiquipa donde el insecto vamos aquí simular que es la respuesta tipo 2 el insecto prefirió adentro a pinus arizonica pero había otras especies que no son muy comerciales pinus leiofila por ejemplo y entonces se fue a pinus ponderosa y quedó abajo pinus leiofila entonces una gran abundancia de pinus leiofila aunque después en otras partes había pinus arizonica y en este caso abajo es un ataque de endrocnus frontalis donde el bosque cambia porque era de pino encino en este caso estamos viendo un rodal que era pino encino el insecto mató todos los pinus y bueno se va a liberar ahora o se liberó ahora encinos entonces son diferentes escenarios este es en el norte de Arizona un incendio de alta intensidad donde mata al 100% de los árboles y posiblemente se convierta en vegetación no forestal o temporalmente ¿no? entonces aquí abajo podemos ver plantas de sucesión temprana entonces ¿qué podemos nosotros hacer para mitigar los impactos de insectos forestales ante el cambio climático? bueno ya se mencionó que es muy importante el manejo el manejo silvícola y en México hay áreas con buen manejo silvícola Chihuahua Durango Oaxaca Michoacán algunas partes entonces creo que esas partes que tienen manejo silvícola están preparadas para enfrentar cambio climático y sería donde tendrían menos impacto pero hay muchas áreas donde no hay manejo algunos por decisión propia como ciertas áreas naturales protegidas pero hay otras áreas donde no hay manejo porque quizás no se dan las condiciones socioeconómicas o etc entonces el sector forestal requiere de un mayor apoyo institucional para fomentar el manejo silvícola y implementar prácticas que ayuden a fortalecer la salud del arbolado y que sea resistente cuando se presenten factores climáticos desfavorables hay algunos algunos investigadores sobre todo extranjeros que han hecho algún modelaje de algunas especies pero son fenológicos principalmente entonces esto porque con frecuencia los investigadores como que trabajamos de manera aislada entonces yo conozco de insectos y nada más yo creo que tenemos que conocer la ciencia forestal o las diferentes especialidades de la ciencia forestal e integrarnos hacer un equipo de colaboración entre especialistas en biometría parasitología expertos en silvicultura expertos en modelaje y evolucionar de modelos simples fenológicos a modelos ecológicos que integren tanto variables climáticas como las que mencioné que son propias de rodal y también que incluyan el efecto del manejo silvícola y finalmente esto es una reflexión que yo hago es que si un bosque se mantiene sin manejo forestal y no recibe tratamientos silvícolas los insectos forestales y otros disturbios naturales se encargarán de mantener la dinámica de los bosques como lo han hecho por millones de años esta fotografía es del norte de Durango de comunidad Bagres donde se presentó un brote de endrófono cebozuga ustedes pueden ver las estas las copas ya sin follaje y sin embargo bueno sigue siendo allí un bosque en algunas partes en el estrato inferior hay regeneración avanzada en esa parte no había manejo el insecto está haciendo su trabajo de aclarear y de liberar espacio de crecimiento con eso termino esta presentación no sé si me pasé mucho el tiempo pero muchas gracias y las preguntas que tengan pues ya dirán cómo me las hacen llegar gracias muchas gracias doctor este ya tenemos un poquito de tiempo vamos a leer algunas preguntas y este les pediremos de favor si nos hacen favor de hacer la respuesta para el doctor nos preguntan dónde se puede encontrar el estudio de cada una de las especies mencionadas dónde se pueden conseguir la bibliografía hay varias que son de acceso libre como la de Hammond hay un manual que hicimos con Conafor que está en el sitio de Conafor a algún lado pero acabo de enviarle al correo de ustedes una liga de Google Drive con las publicaciones más importantes entonces si puede de favor compartir una vez que sea me entiendo que van a enviar como un formulario para registrarse a quienes se registren si les pueden reenviar mi correo con la liga espero que sea de acceso para todos los que tienen la liga si no funciona así me dicen no todas las artículos se pueden postear en un formato en un sitio web de acceso libre por las restricciones de las revistas de algunas revistas ¿verdad? pero bueno entonces ya le envía a usted la biografía más importante muchas gracias doctor si con gusto les vamos a compartir a los participantes la información continuamos con usted hay otra pregunta que dice y cuando se termine el límite propicio para que las especies se puedan desplazar hacia altitudes mayores ¿van a desaparecer? por ejemplo comenta de avies que aún hay altitud hacia donde se pueda desplazar pero en el caso de jartegui sí pues eso es parte de la tragedia del cambio climático las especies que ya están cerca de la cumbre y más aún aquellas que están amenazadas o en peligro de extinción como Pisea Chihuahuana Pisea Martínez y Pisea Mexicana pues prácticamente no tienen a dónde ir en el caso de Pisea Martínez sí hay algunos sitios que podrían estar disponibles como hábitat climático por ejemplo en la reserva de la biosfera de la monarca Pisea Mexicana está mucho más difícil porque está a altitudes mayores por ejemplo en Cerro de Moinora que es la parte más alta de la Sierra Madre Occidental y sus opciones son o Taiwán o en la parte baja del Himalaya así de locura como suena en el caso de Martínez sí hay un hábitat climático disponible en el futuro cercano para en la reserva de la mariposa monarca y quiero comentar que con una colaboración con el doctor Cristian Cuenje que es la Universidad de Durango y un estudiante de él Eduardo Mendoza se colectó semillas se produjo planta de las pocas procedencias que hay y se me dio planta y pedí un permiso a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para plantar de manera totalmente experimental un ensayo de procedencias de Pisea Martínez en la reserva de la biosfera de la monarca y Pisea Mexicana en la parte alta del Nevado de Toluca donde ya tenemos estos sitios de experimentación de avies y el permiso se me negó porque la legislación actual de México impide que en un área natural protegida se planten especies que son no nativas exóticas para el lugar lo cual desde luego que tenía mucho sentido y era totalmente razonable hasta hace 30 años cuando no no era evidente el cambio climático pues la conservación in situ siempre ha sido la piedra angular el esfuerzo central de las acciones de conservación biológica creemos que claro que las acciones de conservación son importantes y las áreas de las protegidas muchísimo muy importantes pero creemos que debe de flexibilizarse el manejo porque la conservación in situ ya no es suficiente necesitamos conservación ex situ para la pregunta dice bueno ¿qué pasará con Harbeck? pues Harbeck tiene muy pocas opciones arriba del timberline de la línea de árboles porque Popocatépetl está así igual arriba de 4000 metros el mismo nevada de Toluca pues casi no hay suelo ¿no? porque casi no hay suelo porque justamente no hay árboles entonces hay algunos pastizales alpinos como la envergia pero arriba del pastizal alpino por ejemplo Popoísta Pico de Orizaba pues hay arena volcánica ¿no? y rocas volcánicas entonces ahí no solamente o sea ahí puede estar el suelo disponible en áreas muy pequeñas pero perdón puede estar el clima disponible pero no el suelo ¿quién tiene más posibilidades de expandirse pues vegetación de selva seca ¿no? como presenté en ese cuadro derivado del artículo de REF el 2012 que está en los artículos que le acabo de enviar las especies de selva seca son las que tendrían más posibilidades de expandir su hábitat ¿no? entonces sí las que están en cerca de la cumbre son las que tienen más posibilidades de sobrevivir al cambio climático y son las que yo definitivamente creo que se van a extinguir primero adelante muchas gracias esta la siguiente pregunta no está dirigida a alguien en especial pero creo que se alinea un poco a lo que mencionó el maestro Rangel a ver si nos hace favor de contestar dice como estrategia o acciones de silvicultura adaptativa solamente existe migración asistida o existen acciones específicas a nivel de manejo forestal que se puedan implementar a nivel rodal y en su caso cuáles son sí lo leí también en el chat efectivamente en mi presentación señalé algunas de ellas yo le llamé opciones de manejo forestal pero el tema de todas las actividades de manejo de la densidad que son ligadas a los tratamientos son orientadas también al tema de silvicultura adaptativa todo el tema de manejo de enotipos adaptados todo el tema de conservación de biodiversidad y todo el tema de reducción de riesgos todo es silvicultura adaptativa yo lo planteé como opciones que tenemos de manejo forestal para transitar hacia el tema de silvicultura adaptativa pero bueno están en las presentaciones para que lo puedan ver como recomendaciones y también les puse el ejemplo de Thompson sobre cómo mejorar la resiliencia de los bosques y también ahí son recomendaciones muy puntuales que pueden hacer a nivel de rodal en el tema de transitar del manejo forestal hacia la silvicultura adaptativa ¿Puedo agregar algo? Sí, claro doctor, adelante Yo creo que es importante tener claro que aún con las acciones de manejo adaptativo como las que acertadamente sugiere el maestro Rangel y el manejo de la densidad que menciona el doctor Guillermo no vamos a tener una silvicultura tan productiva como la teníamos antes del cambio climático déjenme dar este ejemplo en Ixtlán de Juárez donde hemos hecho una serie de ensayos de procedencias de pino espátula pino espátula ustedes saben es una maravilla de especie de lo rápido que crece pero igual el pino espátula pues va a ser afectado por el cambio climático y hemos propuesto subir altitudinalmente las procedencias y entonces en un diálogo muy interesante con la dirección técnica forestal de Ixtlán de Juárez para los que no lo conozcan es una comunidad indígena extraordinariamente bien organizada con un manejo forestal certificado sustentable e integrado nos decían en la parte alta no hay problema no hay resistencia a mover pino espátula a mayor altitud donde está Harvey que es un lugar que se llama la cumbre en la parte más alta de la sierra madre oriental ahí es sierra norte Oaxaca pero el problema está en la parte baja me explico pino espátula en su límite inferior por ahí andará en 2.400 metros entonces es lo mismo que dije con avies hay que colectar pino espátula a 2.400 producir planta libero y ya no plantar espátula ahí sino plantarlo a mayor altitud entonces ¿qué plantamos a 2.400? el límite inferior de pátula la especie que sigue abajo que es pino oaxacana que está bajo de pátula porque es más resistente a sequía pero justamente porque es más resistente a sequía no crece tan rápido y tan bien como pátula no tiene estos fustes increíbles y el crecimiento que tiene pátula hace un metro al año etcétera de altura entonces los comuneros decían está muy bien que nos planten pátula donde ahorita está Harvey en la parte alta arriba de 2.900 pero no queremos bajo ninguna circunstancia oaxacana donde tenemos pátula en la parte baja porque pátula crece mucho mejor y no queremos ser oaxacana y lo mismo nos pasa en Michoacán el límite el límite altitud inferior de pinos pseudostrobus es 2.300 metros 2.200 es un pino extraordinariamente bueno para la producción silvícola en su parte baja con linda con pinos michoacano de boniana y la gente no quiere que le reemplacen pseudostrobus por michoacana pero si no se reemplaza pues se van a ir muriendo ¿verdad? debajo hacia arriba entonces lo mismo podemos pensar con el maíz o sea estamos diciendo la temporada de lluvias empieza un mes tarde y termina un mes antes está siendo más corta independientemente que haya menos precipitación anual algunos años como el que estamos tenemos que cambiar la variedad de maíz por una variedad de maíz que tenga días más cortos o sea la longitud del periodo de crecimiento sea más corto claro que puede haberla pero no va a ser tan productiva como un maíz que crece dos meses más tiempo ¿no? entonces nada más quiero matizar esto ¿verdad? creo que las acciones de manejo silvícola adaptativo como disminuir la densidad claro que son las acertadas pero no no nos lleva a un bosque tan productivo como el que teníamos antes del cambio climático porque obviamente un bosque con menos densidad pues es menos la potencial extracción de madera nada más muchas gracias doctor Contemok gracias maestro Ranjel las siguientes preguntas son acerca de plagas entonces una refiere a cómo se controlan los descortezadores y la siguiente dice ¿qué información hay sobre la plaga del descortezador en los bosques de la Malinche Tlaxcala y Puebla? ¿cómo se controlan? si esa es la pregunta bueno los insectos descortezadores su control y prevención está regulada por una norma oficial mexicana y en la cual interviene la CONAFOR de la sociedad se preocupan mucho de pronto reportan cuando hay brotes y tiene que haber un aviso a la CONAFOR de que hay brote y luego por ahí hay algunos procedimientos que tiene que hacerse porque bueno el principal interesado siempre es el dueño o el poseedor del predio el que tiene que dar ese aviso y luego la CONAFOR tiene su personal que va a ir a verificar si realmente es un brote descortezador y luego ya viene la notificación en la cual va a determinar las medidas que actualmente son bueno es el derribo descortezado de árboles recién plagados y el proceso de muerte que contengan insectos y en algunos casos aplicación de algunos insecticidas eso es todavía un poquito controversial pero aún aún se usa y el documento técnico que entregan allí vienen dictadas las medidas se ha actualizado esta norma en 2017 y ahora también incluye cuestiones como el monitoreo y con atrayentes semioquímicos feromonas de insectos para la atracción o en algunos casos para la repelencia de insectos que ayude a controlar también de una manera más integral los brotes hay muchos problemas porque a veces especialmente en la maliche hay muchos problemas de fragmentación y de pulverización de la tenencia de manera que hay predios donde está el problema pero no ubican a los dueños porque no viven allí o no cuentan con la documentación apropiada porque finalmente se trata de derribar árboles en terrenos que tienen propiedad entonces eso complica un poco la situación sé que hay instituciones que ya están trabajando en ello especialmente pues en la maliche ayer estábamos platicando por ejemplo con el doctor Víctor Sibrián Yanderal que entiendo está platicando está trabajando en esa zona entiendo que también no sé si con investigación pero la CONAFOR misma está trabajando está obligada hay muchos problemas de tipo de ese de ese de ese tipo que les comento que de pronto se tiene el conocimiento técnico pero si yo no cuento de con la prueba de que yo soy dueño del premio que está afectando entonces no eso eso detiene un poco o hace más lento los procesos pero bueno desde el punto de vista técnico derribo descortezado aplicación de insecticidas al al fuste y este el uso de semioquímicos ¿Cuál era la otra pregunta? ¿De qué información se tenía del descortezador en Tlaxcala y Puebla en la Malinche? Ah bueno creo que lo toqué es una de las áreas más afectadas últimamente y precisamente es por falta de manejo cilícola estos problemas con descortezadores se acentúan en las áreas naturales protegidas por alguna razón ¿Por qué? Pues como ya comenté el insecto está actuando haciendo su trabajo está haciendo a veces los dejan seguir ya cuando es un problema entonces es un poco complicado este controlarlo y la la complejidad que tienen este ciertas áreas naturales protegidas que tienen esa categoría de protección pero que sin embargo están en propiedades que no son totalmente del gobierno que tienen son ejidos de comunidades de particulares y de pronto hay un brote muy grande y presentes esos problemas que comenté Muchas gracias La siguiente pregunta igual es sobre plagas dice este año aumentó la incidencia de plagas de manera exponencial de seguir así viene un cambio de vegetación en el corto tiempo ¿Qué podemos hacer? No sé si pudiera puntualizar en qué parte lo que mencioné es que aquellas áreas que son áreas con manejo silvícola creo que están mejor preparadas para enfrentar porque además parte del manejo incluye el monitoreo y también la misma CONAFOR tiene actividades de monitoreo el monitoreo es muy 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 importante la detección temprana es muy importante el reporte temprano y como aquí mencionan hay que agilizar los trámites hay que agilizar creo que las instituciones que otorgan las notificaciones en este caso CONAFOR bueno pues tiene que hacer el mejor responder en el mejor de los tiempos posibles y también los interesados no esperar a que se ponga rojo un cerro sino avisar de manera oportuna no no puedo responder tan claramente porque es como muy genérica está cambiando donde cuando cómo está la regeneración hay regeneración avanzada se va a necesitar reforestación si se fijan yo presenté unas unas imágenes donde hay brote pero no hay necesidad de reforestación regeneración regeneración natural avanzada hay muchos lugares que se da de manera relativamente natural la regeneración natural chihuahua durango michoacán hay otros donde no hay otros donde si se mueren los árboles no hay ningún pino abajo entonces allí se necesita plantar pero hay áreas donde realmente no se requiere inclusive hay lugares donde es tendencia la regeneración natural que necesitan preaclareos a veces muy tempranas muchas gracias doctor voy a leer una pregunta más para cerrar la sesión porque ya nos extendimos un poco de tiempo las demás les pediremos se las enviaremos a los doctores al maestro Rangel para ver si nos hacen favor de contestarlas y compartirlas vía electrónica sería menciona aquí ante un cambio climático tangible y que proyecta cambios fuertes como la sucesión de especies la proliferación de plagas incremento en el riesgo de incendios y que como alternativa para conservar la productividad forestal se recomienda hacer un manejo forestal adaptativo el cual incluye muchos factores que no se contemplan tradicionalmente es recomendable seguir manejando los bosques con el MDS o sería mejor cambiar a MOVI que desde mi punto de vista tiene una mayor capacidad de amortiguamiento no sé si el maestro Rangel o el doctor Cuauhtemoc quisieran si quiere el maestro Rangel primero primero puedo dar mi opinión al respecto aquí el tentamiento no es casarse con un método aquí es en cualquiera de los métodos que estés aplicando ya sea un bosque regular que es donde tú estableces tu bosque meta a través del MDS o a través del MOVI tengas en consideración las recomendaciones que hicimos a nivel de silvicultura adaptativa es decir el MDS como tal si promueve estructuras más uniespecíficas o más regulares eso puede ser una debilidad pero también estamos planteando que se mantenga la diversidad de especies que se mantenga la estructura ahí el planteamiento sería no tanto que cambies de método sino que en cualquiera de los métodos que estés aplicando empieces a implementar estas medidas adicionales que nos dan la pauta para enfrentar estos nuevos escenarios ante el cambio climático ¿Puedo continuar? La respuesta Adelante doctor Silvicultura y los métodos de silvicultura no es mi especialidad entonces no por ejemplo no sé ni qué es el segundo acrónimo que menciona pero de método de desarrollo silvícula bueno sí yo trabajé en Zacatlán de las Manzanas Puebla y lo aplicaban ahí con pátula un poco aventuradamente con lo que voy a decir porque como menciono no soy especialista en silvicultura y en métodos silvícolas diría que la corta de regeneración que es dejar pocos árboles como fuente de semilla y después la de liberación que es retirar estos árboles semilleros una vez establecida la regeneración pues está basado en la idea muy válida hasta hace algunos años de que la regeneración local es la mejor entonces creo que con el cambio climático ya no tiene sentido esperar a la corta de liberación sino hacer anticipadamente una corta de regeneración no sé si sería regeneración o matarraza en donde en lugar de esperar la regeneración de los árboles locales pues reforestar con migración asistida y no estoy diciendo vamos a quitar pátulas no como expliqué en el gradiente altitudinal en la mayoría de los casos nada más hay que reemplazar especie perdón no hay que reemplazar especie hay que reemplazar procedencia quiero decir si tienen ustedes un predio de Ixlán de Juárez a 2800 metros habría que reforestar con semilla de pino espátula de Ixlán de Juárez a de 2500 porque son 300 metros de diferencia es compensar grado y medio y grado y medio ya estamos ahí entonces puede ser hasta 400 metros hemos experimentadamente hemos visto que podemos movernos sin problema 400 metros que son 2 grados entonces si creo desde un punto de vista de digamos de la parte germoplasma hay que modificar los planes silvícolas y esto de la por ejemplo corta regeneración corta liberación ya no tiene tanto sentido porque creo que la semilla local no es la mejor sino la mejor semilla es aquella que va a dar origen a una planta adaptada al clima que va a ocurrir en el sitio en el corto plazo o mediano plazo eso sería todo muchas gracias gracias a los tres ponentes a continuación vamos a cederle la palabra al maestro Roy Javín para cerrar el taller doctores y maestros ponentes con agrado escuchamos todas las respuestas de tan importantes preguntas que nos hicieron los participantes agradezco agradezco a los organizadores aquí en la gerencia la ingeniera maribel a la ingeniera blanca fuentes que ya desde hace como tres meses está trabajando este este taller y lo que escuché y aprendí también al igual que creo que los que estamos participando en este taller pues hacerlo ya en capilla inclusive en los nuevos programas de manejo los que están ahorita de prestadores de servicios técnicos inclusive en algunas modificaciones o aún si no está en los programas de manejo ya avalados por Semarnat pero hacer estos estos temas que que si bien van a incidir en los temas de temperatura cambios climáticos en los temas de plagas y enfermedades bueno evidentemente tenemos que ir avanzando así como hay cambios en en los en la vegetación en la topografía en el suelo en fin pues así tenemos y debemos y es nuestra obligación como aportantes del sector forestal hacer estos ajustes con nuestros predios con los ejidos con las comunidades forestales y más con los que ya tienen trascendencia de 30 a 40 años haciendo aprovechamiento maderable pues incidir de forma importante se se va a elaborar también por aquí el la memoria los que deseen hacer alguna aportación ahí está el chat lo incluiremos en la en la memoria del del taller si nos gustaría los que estén hoy participando y escuchando esta importante plática y este y aprendizaje pues escucharlos y retroalimentarnos todos por mi parte es cuanto reitero el saludo de nuestro director general disculpa él quería dar un mensaje estamos ahorita en el consejo nacional forestal tratando temas de incendios forestales y de protección y degradación y restauración pero bueno el saludo es para todos y para todas los que están participando del licenciado Luis Meneses director general de la comisión nacional forestal y de un servidor por parte de la gerencia de manejo forestal